¡Boo-Boo Kids! Una hormiguita va marchando, pam, pam, dos hormiguitas van marchando, pam, 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 tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue en su camino, pam, pam, y escapar de la lluvia, pam, 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 cuatro hormiguitas van marchando, pam, 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 cinco hormiguitas van marchando, pam, 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 seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue en su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam. Siete hormiguitas van marchando, pam, 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 ocho hormiguitas van marchando, pam, 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 nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, 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 diez hormiguitas van marchando, pam, 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 diez hormiguitas van marchando, pam, 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 diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero vuelven a marchando, pam, 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 montaña a ver que había ahi a ver que había ahi a ver que había ahi el otro lado de la montaña el otro lado de la montaña el otro lado de la montaña es lo que había ahi El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Se encontró otro osito Se encontró otro osito Y se hicieron amigos Se encontró otro osito Y se hicieron amigos